¡Liberar, liberar, allos Frente Protest things! ¡El Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra la mierda fascista! ¡Milicia podriguita! ¡Contra el tirano y el chacal! ¡Sisterabewigen populación! ¡Luchamos hasta vencer! ¡Hasta vencer! ¡Vamos morir! El Frente Patriótico Manuel Rodríguez dice ¡Di perdón, y olvidve a los culpables! ¡Soy sin castigo! ¡Ahora! ¡Por ti es necesario! ¡Atención, hija! El comandante volvió. Laudi pone cara de viuda, de alma en pena, de Ave María. Tienen mala memoria. ¿No se acuerdan que lanzaban huesos de animales a los familiares de los asesinados por su general? Para mofarse del dolor ajeno, para burlarse, como talla, de las abuelas, de las madres, de las esposas, de los hijos, de las hijas, para reírse de la familia. Y ahora ponen cara de San Francisco, se autoproclaman cristianos, y ponen los ojos blancos cuando hablan de él, del santo, del mártir, del baleado Jaime Guzmán. Ahora se toran hablando de derechos, de justicia, pero miles de familias no saben dónde, en qué lugar exacto de este negocio de particulares que ustedes llaman país, están los restos de esa hija, de ese hijo, de esos hijos, a los que les abrieron el cuerpo con un corvo y los lanzaron al mar, para que los cabos y sargentos de pacotilla se rieran diciendo que andaban de farra, que se fueron con otra, capitanes y coroneles cacareando como gallinas. ¿Estará en Europa, señora? Vaya a buscarlo a Francia. Mientras los cuerpos flotaban hasta la orilla, envueltos en alambres de púas, con el estómago colgando. Ahora ponen cara de monja, mientras se preguntan con un whisky en la mano, ¿de dónde salió tanta violencia, María Francesca? ¿De dónde tanto odio, Sebastián? Son estos mismos UDI, estos CRN, estos derechistas, estos dueños de fondo, estos empresarios que piensan educación pública, palos rotos, que nos paguen. Así que vamos allanando liceos, golpeando cabros chicos y manoseando liceanas. Estos mismos que los ochenta pagaban treinta mil pesos al mes, ya han de quejarte. Y el empleo mínimo, tres mil para el soltero, ocho mil para el casado, al mes, nos obligaron a inscribirnos en el negocio de los Piñera, las AFP. Ya han de discutir rotomierda, mientras los uniformados se aseguraron la mejor jubilación, la mejor jubilación para ellos, para los corvos hermanos, para los patriotas profesionales, para el resto, Irma Callao, trabaja Callao. Callao es el mantra del roto amaestrado. Jaime Guzmán le dio legalidad al robo y al homicidio. Jaime, moriste en democracia. Ese mismo año, catorce personas fueron asesinadas, como tú, por razones políticas. Como ves, tu cuerpo se retuerce sobre una pila de muertos. Jaime, llegaste tarde a la repartija de homicidios respetables. Llegaste a la colita. Jaime, ese día, el día de tu muerte, me tomé un vino. Bailé cumbia en playa ancha. Andaba contento. Por ser robarón me fui. Desbarra con unos punquetas escuchando. Tengo una novia muy yeye que se masturba con el pie. La muerte de un senador ya no me impresionaba. En Chile primero mataron presidentes, mataron sindicalistas, mataron dirigentes sociales, mataron artistas. Eres apenas una consecuencia. Por tus heridas se ve la moneda ardiendo. Campos de concentración y hambre. El pueblo pasó a hambre, Jaime. Miles de niños sobrevivieron por el litro de leche del presidente Allende. No te acordás, Jaime. No te acordás, pelado. Chile consumía menos alimentos que los negros de Sudáfrica. Dicho por la ONU. Pero aquí, en esta Sudáfrica, no había Mandela. Había hambre. Y con el hambre, barricadas. Barricadas y cortes de vía. Barricadas y bombazos. Barricadas y molotov. Barricadas y frente juvenil Lautaro. Barricadas y frente patriótico Manuel Rodríguez. Barricadas y juventud rebelde Miguel Enríquez. Barricadas y bombazos. Barricadas, barricadas y Carmen Gloria y Rodrigo ardiendo. En la ventanilla de tu auto, restos de tu cerebro, fragmentos de latín clásico, trozos de derecho constitucional, pedazos de historia romana. Los senadores de los dictadores romanos morían públicamente. Bruto y Casio son hombres justos. Los senadores de los dictadores mueren públicamente para que Telier se levante y te rienda homenaje. Confórmate con eso, Jaime. ¿Sabes qué, mi amor? En este momento, mira, anda un helicóptero aquí al lado de nosotros tirando balazos. No sé si es que nos rescatará a alguien. Se van fugando. Se van fugando, mira. Se van fugando tres gallos. Tres gallos en un helicóptero. Se van fugando. Se van fugando, mira. Se van fugando, mira. Se van fugando, mira. Se van fugando, mira. Gracias.